En más de una oportunidad, Sol Pérez, 25, reveló que le encanta formar pare del mundo televisivo. Sin dudas, está cumpliendo su sueño. Por eso, aunque está de aquí para allá, nunca se queja. El cansancio físico no se compara con la felicidad que siente cada vez que está al aire. ¿Qué es lo que más le gusta a la modelo de estar en la televisión? Ser protagonista, codearse con otros famosos y, especialmente, cambiar de look constantemente. Las chicas que trabajan en la pantalla chica se divierten luciendo diferentes outfits y peinados cada vez que asisten a un programa. Es sabido, a Sol le gusta innovar. Siempre luce diferentes trabajos de make-up y hair style. Sorprende a sus fanáticos con trenzas cocidas, glitter en el cabello y mechones de colores. Por primera vez, la rubia le mostró al mundo quién es su peluquero favorito. Compartió una imagen abrazando al estilista Jonathan Sanabria y le dedicó tiernas palabras. ¡Qué lindo verte! ¡Él hace la magia! ¡Gracias!